Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande. Yo sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Yo sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Por Ti yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que Tú eres grande. Yo sé que Tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Por ti yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Por ti yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús. Te daré gloria, lo haré eternamente. Te daré gloria, lo haré eterno, Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video!